¡Vamos! ¡El Banco Fuerte de México! ¿Sabes que una cosa es querer cambiar para hacer buena gente? Y otro muy distinto es el taruga. Entonces empieza por decirle la verdad a Isabel. Es justo, Josefa. Estás convirtiendo en un juez de suena. Un pobre inocente niña que me cargaron. ¿Por eso regresante con nadie? ¿Por qué no es ser yo?